gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hey guys this is ever for ever otro videíto más así amanece chalatenango son las 5 y 5 de la mañana estuvo lloviendo toda la noche ya la grama se está sanando este día vamos a pintar las ventanas del otro lado las más bajas por el barneso hoy sí me voy a pasar ya caigo gracias como diego y andamos en esta aventura de ever for ever en el bonito el campo entonces es un árbol de jocote el que está atrás es de mango este día andaremos buscando mangos también los granseos no amanecido 5 de la mañana solamente siempre me despierto a esta hora 4 45 5 de la mañana tratamos de acostarnos temprano 9 9 y media 10 10 lo más tarde y para estar despierto a las 5 de la mañana y disfrutarlo lo fresco de la mañana de una grama que bonita está aquí por este lado tenemos el terreno de mi gran amigo don pillín peñate que en paz descanse ahí está un ganadito y vamos a hacer un acercamiento este es el ganado el chavito por ahí viene el que les da de comer por eso van a empezar a hacer bulla como pueden ver la luz del pozo todavía está encendido está temprano por la mañana Zeus que pachómonos niño Zeus vamos hola mona antes de loco los coquitos miren como van hay varios la vida del campo bonita no nos levantamos trajando humo aire fresco con el ruido de los pajaritos si los pueden escuchar miren esos manguitos vamos a hacer un acercamiento ahí están los manguitos miren que bonitos son árboles de mango y vamos a ver por la parte de atrás si pueden escuchar al fondo los pájaros fíjense el canto de las aves y esto es lo que rodea la casa de Ever Forever puro monte pura vegetación verde bonito paisaje y vamos a ver que inventamos de desayuno vamos a preparar el cafecito miren las hamacas tenemos todas las hamacas recogidas por qué razón miren porque estuvo lloviendo toda la noche por eso que el pasto se ve todo húmedo no va a haber necesidad de regar este día le cayó la bendición del cielo el agua sagrada el agua sagrada que le da vida a la vida y las respectivas plantitas para que siempre recogemos agua para echarles agua llovida o la bajamos para que les caiga directamente para que se sigan dando flores de esa manera que bonito los colores bien intensos bueno vamos a proceder a la cocina ya hay un poquito de hambre vamos a lo primero que vamos a hacer es preparar el café wow que oscuro está aquí adentro ta-da empieza con la otra luz eso bueno tenemos frijolitos hervidos sal vamos a vamos ¡Gracias! 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 Huevitos y esto es lo que vamos a disfrutar este de mediano frijolito ya están hirviendo y este huevo en el sartén tenemos el jamoncito que se está haciendo y dentro de poco vamos a estar poniendo el cafecito y este es el ambiente que se vive cerca de la cocina de Everforever miren este es el panorama que tenemos desde las ventanas vamos con el cafecito le damos el cartucho y viene la preparación del café este es un recipiente Folgers pero es café salvadoreño el que tenemos adentro aclaración ahí miren ya tenemos los respectivos desayunos este día le estamos cocinando a mi querida esposa cocinando con Aida Forever pero esta cocina se llama Everforever Cocina entonces ahí viene el cafecito ya casi hemos terminado todo vamos a esperar que mi esposa se levante para que desayunemos Aida ¿Estás arriba? ¿O estás abajo? bueno, bueno, bueno vamos a darle vida vamos a poner las noticias también del día ahí está wow, tiroteo en Atlanta wow, tiroteo en Atlanta gracias a Dios no pasamos eso aquí en El Salvador de tiroteos gracias a Dios y El Salvador ha cambiado como ustedes todo el mundo lo sabe buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hola 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 coca-cola hoy sí me levantaron a comer bien temprano mi gente son las 5 y 50 vamos a desayunar bacon bueno, esto sí no, pero de jamón frijolitos y huevos no vamos a comer pan ni tortilla porque estamos a dieta no, mentira casi no consumimos carbohidratos así entonces, buen provecho y el cafecito que no puede fallar miren, estas tacitas nos las trajo un suscriptor de donde venía de New York pero estas son de Miami y le queremos mandar un saludito a Mario Hernández Mario Vásquez perdón no José Vásquez y a Mario Hernández que siempre nos están apoyando con el canal siempre nos piden que les demos un saludito en los videos son José Vásquez y Mario Hernández saluditos desde la casa de Forever miren saludos saludos esto me recuerda muchísimo cuando mi papá y mi mamá vivían en Estados Unidos y cada quien desayunaba por su por su lado por el tiempo de Estados Unidos horarios diferentes en los trabajos pues en la casa de Forever es diferente hoy nos levantamos y vamos a comer juntos yo siempre lo hacemos así pero como la bella durmiente se levanta un poquito más tarde yo me levanto un poquito más temprano entonces desayunamos separadamente pero siempre juntos en la casa bueno buen provecho y espero que les guste este video esta mañana les mostré como amaneció Chalatenango húmedo como tú decís la verdad que en Estados Unidos creo que no acostumbran a desayunar juntos no cada quien por su lado igual a veces el almuerzo cena se miren tal vez un rato en la tarde por los horarios que las personas tienen son totalmente diferentes es difícil pues cumplan su sueño vénganse para El Salvador su tierra natal y traten de desayunar así frijolitos los chojoles este es jamón pero lo hicimos estilo bacon y un huevito ese huevito se me reventó porque lo compramos en el selecto y salen así los huevitos y este es de otro lugar este huevito por eso salió con la yema así un día vamos a hacerles un video también de los precios en el lugar donde nosotros compramos normalmente no compramos el super selecto el super selecto más que todo compramos las carnes pero tenemos un supercito por ahí que es local que es más barato los precios entonces un día vamos a hacer un video de los precios de la canasta básica de la canasta básica bueno buen provecho gracias por el apoyo también y si puede regalarnos un like un comentario de verdad se lo agradeceríamos mucho bueno señoras y señores yo soy ever for ever como todo el mundo lo sabe the only one este día vamos a desayunar buen provecho para nosotros buen provecho para ustedes si están desayunando cuando están viendo este video o almorzando o cenando más tarde iremos a ver el BMW como va el proceso yo creo que este día lo arrancan y lo sacan a la calle ya después que se le había quebrado toda la suspensión de adelante y la dirección y luego creo que mañana o pasado mañana va para el taller de pintura enderezado y todo eso verdad entonces de esta manera nos estamos despidiendo de este videito los saluda su gran amigo ever for ever junto a su esposa cocinando con ayuda forever ya dentro de poco mi esposa va a empezar a dar videos a subir contenido en su canal bueno se despide de la casa de ever for ever the only one buen provecho para todos buenos días gracias